Señoras y señores, bienvenidos a la Reta de esta semana. Estamos en Tierra Prometida. Persínense, muchachos, porque estamos en el Club América. ¡Sí! Con un pinche puma. Ese granito en el arroz, qué asco, güey. No puede ser, güey. Miren nada más el lujo de Reta que tenemos este día. ¿Cómo estamos? Comenzamos de izquierda a derecha. ¡Miguel Ayun! ¿Cómo está, Capi? Todo bien, Capi, Henry Martin. No, tú también eres el segundo capitán, güey. Yona, y luego yo, y luego... Luego Oscar, luego Brian, luego Brian, y luego pasa el utilero. Ochoa, aunque esté allá. Ochoa está antes que yo en la lista. Bien, me habías amenazado hace un chingo que venías, güey, pero nada. Pues es que no, nada más, no te dejabas, güey. Y ahora nos estamos integrando más y estamos ya afianzándote y preparándote para tu nuevo reto, muchachos. Es lo que espero, este, va a estar interesante, va a estar interesante. Creo que voy a tener que lidiar con un par de personajes que me van a hacer la vida un poco imposible, pero bueno, no hay pedo. Pues ya con el dios del interneis va a ser más que suficiente. Y ya saben, cualquier pedo, todo es culpa de la Jun, chique su madre. Entonces, por favor, a quien le invitaste a esta rueda. A la invité, nada más y nada más, me dijeron que el nivel era muy alto, entonces traje uno de los mejores que tenemos, el señor Brian Rodríguez. ¡Briyan Rodríguez! ¡Chochito! Brian, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te trata México después de Los Ángeles? Muy bien, contento. ¿Ya? ¿Cómo te caen estos muchachos? ¿Te han hecho novatos? Sí, sí, sí me han hecho al principio, pero ahora me respetan un poco más. Lo saludó el cabeza. ¡Ah, chique! ¡Muy bien! ¡No fue bien! No, no, imagínate. Bueno, muy bien, no sé si conozcas a estos muchachos, son además de modelos, son exfutbolistas, todos, jugaban hasta un nivel muy cabrón, pero en otra liga que no queremos decir. ¡Manuel Negrete! ¡Manuel Negrete! ¿Cómo estás? Gracias, gracias a yo, representando al equipo contrario, mis dedos. Imágenes a cucharadas. ¡Aquí estamos! Y sí, una lástima, perdón, una disculpa por la playera. Humberto Gutiérrez, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar acá, en la casa. ¡El ratón! ¿Cómo está el ratón? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos en casa, güey. Estamos en el vivo. O sea, hoy pierda quien pierda, gana el fútbol. Sí, gana el fútbol. ¿De acuerdo? Es correcto. Me acuerdo. Entonces, qué increíble. Y también, Pérez, para robarse los balones. Está chingón, porque aquí trabaja mi papá. ¿De qué trabajo? Es linda. Estamos mandados a ponerle en su puta madre a esto. Ya se puso rudo de esto. Bueno, muchachos, son diferentes ejercicios, diferentes puntuaciones. Cada uno, el acumulado de los puntos es lo que le da el triunfo a un equipo o a otro. Y al final, la fletada, quien pierda. Son dos, se pueden reforzar con uno o dos elementos de nosotros. No los han visto a jugar ustedes. Así que elijan de forma random. Mira, a ver, estaba viendo si había alguna... Ah, por ahí, me parece. Las familias tienen que quedar en casa. Yo creo que nos quedamos nosotros tres contra ustedes. ¿Con el Pérez? ¡Aaah! ¡Deseleccionados! ¡Deseleccionados al Pérez! Muchas gracias, muchas gracias. Es que ¿sabes por qué? Por los tatuajes. Yo también no me he visto. ¡Pasazo! Mira, mira. ¿Me recordó al Rayo? ¡Ja, ja! De hecho se parece. Se ve igual de Carlos, tus tatuajes, que los de ellos, güey. ¡Ja, ja! Yo me lo hice ahí en el chopo, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, duelo de mamados! ¡Ah, duelo de chichones! ¡Duelo de chichones! ¡Beso! ¡Beso! ¡Sexo! ¿Son familia, güey? A ver, ¿con qué trae? Si trae con queso, las quesadillas. ¡Uy! ¡Nada! A ver, a ver, a ver, quiero ver, quiero ver. ¡Venga, Roberto! ¡Eh, trofe! ¡Puta madre! ¡No! ¡Mamame! ¡Dos a cero! ¡Nos vamos! ¡Vamos, Limpere! ¡Vamos, Limpere! ¡Vamos, Limpere! ¡Cuánto está cero, güey! Suéltala, yo. Suéltala, Masacuata. Suéltala, Masacuata. ¡Ah, pide, pide el área, pide el área! ¡Chútala, vayasagua! ¡Chútala, vayasagua! ¡Ahí está, mírala! ¡Ahí! ¡Va, subredaz, vayos, ve! ¡Cerca! ¡No manches! ¿Quién le está tirando ahorita a los tiros? Leo Suárez ¿Y dónde está? Sí, es correcto ¿Pero cuándo entra el patrón? ¿Quién los tira? Papi ¡Venga, le molesté! No, por favor, vas ganando ¿Cuántos tiros tienes, Miguel? Vas ganando, 35 ¿Qué chance llano, güey? ¿Yo, 22? ¡One Ticks! ¡Bravo! ¡Boo! 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 A la GoPro ¡No manches! Te voy a decir una cosa No sale, los sueños llevan pateando media hora, güey Nos metieron al vestibular a nosotros No, está bien, está bien Lleva 30 años pateando el balón y se queja No, tiene razón, tiene razón Mira Cambió los balones, eh Oye Hasta cambió los balones Sí, güey, a ver, regresen los otros Me siento que no voy a llegar a jugar ni en la liga de retirados, güey ¿Otro? Sí ¡Oh! ¡Pinches mugrosos! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Pinches mugrosos! ¡Hijo de la chingada, güey! ¡No traes nada! ¡Y te da falta uno! No quiero que se me pongan nerviosos. Van llegando. Hay que darles un poquito de amor. Ya después. Es que esto no te ofende. Es que ve, güey. Es que ese es el tema. Aquí hay demasiado amor, güey. Hay demasiado. Es el nivel de esto. Ya. ¡Bravo! ¡Gol! ¡Bravo, Rafa! Te la voy a meter, güey. Ah, no. ¡Vamos, Pérez! ¡Dos travesaños, güey! ¡Dos travesaños, güey! ¡Reto al travesaño! ¡Tenemos que hacer contigo! ¡Una porra para la banda que nos está viendo! Silo, al travesaño del purgatorio! Valor un punto. Venga, Layun contra Manu. Layun contra un discapacitado. No, vamos 8-0, vamos 8-0. 8-0? 8-0. Un punto. Si wey. Cuatro de dos. Y casi la levanta Manu. Es un pase, es un pase al pecho el Layun. Traemos mismo el nivel. Traemos. Si, Rayito. Ahí está. Por ciento. Venga, Manu. Venga, Manu. Y dice. Ay, no hay, no hay. Todo es culpa de Layun. Ese también. No, mira, golazo. Oye, Layun, ¿cómo manejaste ese pedo de todo es culpa de Layun? Pues no sé, sigo en terapia. Cuando termine te aviso. Sí es, wey. Pero está todo bien, wey. Es de mi equipo también, wey. Sí, wey. Claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Sigues calentando? Rayo, tú y yo, wey, tenemos que hacer un mix, wey. Yo me quedo corto y tú estás muy lechudo, wey. Esto se corta. Sin duda, wey, wey. Si quieres, para que te motives le hablo al cabecita. Está lechudo. Oh, 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 oh. Eh. ¿Qué te pasa, pendejo? Oh, ya, pégale. Eh. Ah, míralo. Vamos. Ey, ya sé, ya sé por qué chingado, wey. Le pega bien cabrón. Mira. Ahí la arreglaron, wey. Esa madre trae truco, wey. Sí, ella trae chingado. ¿Sabes quién me lo arregló? Esa madre trae truco, wey. Con bota, con bota. Pues sí lo hizo, eh. Profe, gracias a ti. Mira, nada más. Aquí estaba haciendo rehabilitación. Ustedes estaban muy chavos. Pero no le diste. ¿Le dio? No. Mira, ahí está. Mi chavo. Sí, Monti. Uy. Seguimos momentos de acá, eh. ¿Es tu tercero, Raya? No, segundo. No, es el tercero, ya. ¡Bravo! 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 Con confianza, wey. Ven, festeja. Abrázalo, cabrón. Pues dijeron que con confianza. Así yo le hago a la gente que le tengo confianza. Va, mi tercero. Así me enseñó a mi tío, wey. Vamos, Monti. Va, mi tercero. Vamos, Monti. El Monti ya pegó como siete, wey. Sí. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? Venga, Humberto, ya mátalos. Y aparte te tocó el fácil, wey. El más, más, más fácil. No, en este momento me parece que yo soy el fácil, eh. ¡Uy! Vamos, Pérez. Miguel, ¿cuál es tu equipo favorito después de la América? ¡Sí! ¡Uy! De los que jugaste. De los que jugué, Porto, wey. ¿Sí? Sí, wey. ¿Porto Vallarta? Porque estabas con tus camotones. Estaba con mis chiles. ¡Porto Vallarta! ¡Ay! ¡Porto Vallarta! Sí, correcto. No, así hacía diferencia, ¿no? Estar con tus compadres que estar solito, ¿no? Sí, cambia mucho. Pero, además, tuve dos años y medio, wey. Ajá. Entonces... Sí, sí, es suficiente. Sí, se crea un pinche vínculo más. O sea, es que Sevilla también fue muy... Un lugar que nos recibió muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en Europa? En Europa, en total, cinco años. ¡Ah! ¡Sup! Sí, entre peras y manzanas. Pero el siguiente tiro es... ¡El gol olímpico de los multiversos! ¡Aaah! ¡Aaah! Uy, va. El chamaco... ¡Ay! Ese estuvo muy cerca, wey. Espérate, espérate, que va cerrando, eh. Pensé que sí, eh. Pensé que sí. El que también está jugando a asegurar, wey. ¡Salimos! Sí, llegas, wey. Espérate. Si... 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 Si la hago... Si la hago, los niños le van a $500 pesos. Papá, para mí. Ahorita ahorita se van para allá. A los dos que van para allá. ¡Aah! ¡Aah! Que queden $50. ¿Qué dijo? Pero $50 cada uno, yo les doy $50 a todos. A todos. ¡Aah! ¡No más! ¡Va! No traes Pérez. Ahí va. Ahí llega. ¡Ah! Ya, ya. ¡Dale, cabrón! ¡Faltan retos! ¡Faltan retos! ¡Retos! ¡Vamos, ratón! ¡Sí! ¡Aah! ¡Uy, wey! ¡Nueve uno! ¡Nueve uno! ¡Nueve uno! ¡Nueve uno! ¡Ah! ¡Está bien idiota! ¡Aah! ¡Ya! ¡No te fueron! ¡Nueve uno! ¡No te están ganando! ¡Ah! ¡Nueve uno! ¡Ay! ¡Nueve uno! ¡Y no mames! ¡Nueve uno! ¡Nueve uno! ¡Nueve uno! Venga, Rayul, ¿por qué le vas a pegar? ¿Con zurda o con derecha, Rayul? No, derecha por el efecto. Si estuviéramos en el otro, dale, le voy a pegar con la zurda. Oye, ¿la intento de aire? ¡Ay, eso qué! ¡Quítate esa cadera! ¡Eso pinche mongroso macuarro! Ojalá pierdas, güey. ¿Qué es el que pierde? ¡Fletada! ¡Eso pinche perro mugroso! ¡Qué guapo! ¡Mira, está bien idiota este! ¿Quién pide albañiles? ¡Va a ser largo, va a ser largo! ¡Casi! ¡Once, uno! ¡Venga, venga! ¡Pum! ¡Demasiada curva! ¿Se te va de lado siempre o no? ¡Sin duda! ¡Tiene afecto a la izquierda, güey! ¡Tiene afecto a la izquierda, güey! ¡Tiene afecto a la izquierda, güey! ¡Gatito la falla! ¡A eso aquí, güey! ¡Vamos! ¡Pinche gato con pulas! ¡No tengo ni que verla! ¡Sí fue un problema! ¡Pinche espudo! ¡No tengo ni que verla, güey! ¡Apéndeme! ¡Está bien, estúpido! ¡Ahorita van a ver! ¡No, pues luego, luego se ve quién es cabrón! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡El chafla a la izquierda está muy cerrado, güey! ¡Va muy chaflado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esa te la dedico a mis fans! ¡Están ahí! ¡Está bien! ¡Nagrete, retírate, güey! ¡No mames, güey! ¡Queríamos ganar y nos estás echando la sal con esa madre, güey! ¡Y ahí va! ¡Pelazo, güey! ¡Míralo! ¡Hijo de la chingada! ¡13! ¡Vamos! 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 ¡Es culpa, hermanitos! ¡Está malito! ¡Está malito, chavos! ¡Está malito el chavo, güey! ¡Está malito! ¡Vamos, Miguel! ¡No puedes quedarte en cero! ¡¿Qué hizo, güey?! ¡¿Qué hizo, güey?! ¡Uy, uno de los mejores cobradores de tiro de la historia?! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! ¡No se vale que esté tan cabrón, güey! ¡Está bien! ¿Sabes cuál fue el pedo? ¡Estaba pateando el carrillo! ¡¿Cómo la bola se fue hasta allá?! ¡No, sí entró, güey! ¡Es que pegarle acá, güey, para que valga! ¡Sí entró, cabrón! ¡Venga, Brian, no te presiones, güey! ¡Vamos, Rayito! ¡No te presiones! Nosotros, nos gusta Uruguay, nos vamos a aguantar. ¿De aire o solo...? No, de aire o solo... ¡No, de aire o solo! ¡No, de aire o solo! ¡Tres de tres, man! ¡No jugamos mamadas! ¡Ánimos! ¡Eso! ¡Nunca! ¿Segunda! ¡Ah! ¡A 12! ¡Mira el pico! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡La iba a tocar tantito, güey! ¿La, la, la, este, aseguro? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡La metió el estejo de puta madre! ¡Poo! 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 ¡Ahí está, mera! ¡Poo! ¡Que ya tienes un punto! 14 de 4, vamos con el último tiro Aquí quiero la cámara Se llama gol de tiro Con potencia, de precisión De las llamas, ¡del infierno! Puntos al triple, si entra sin votar Si vota una vez, un punto, si va rodando Agua, ¿sí, güey? Uy, no mames Se pasó, se pasó, se pasó Güey, qué pido, güey, qué pido Nos vamos a ir a la NFL nosotros A ver, enseña el músculo ¡Esaña el músculo! Es que es el payaso, es el payaso A ver, ¿cuándo está más fuerte el alcabal? Trae a Chanilo, es por el Chanilo Cantiflas, tienes Cantiflas, Chanilo Clint Eastwood, tienes, güey Vamos con razón se motiva Venga, ratón, así Panzoncito y todo, vean cómo es Si llegas, ratón, si llegas Ya te vi pasar, si llegas, güey Así con sida A huevo, a huevo De un bote entra ¡No! ¡Aaah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aquí hay cariño! ¡Ah, qué buena es, eh! ¡Ah, qué buena es, eh! ¿Qué pasó también? ¡Uy, no mames! ¡Pero se pasó nada, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¿Eso dónde lo aprendiste? ¿Fue en Uruguay? ¿Fue aquí? ¿Dónde? Son los esteroides que le dieron de chiquito ¡Ay, pinche ratocas y te truenas ahí! ¡Una trepolona! ¿Qué pasó, ratón? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ahí está! ¡Un bote solo! ¡Sí! ¡Juntos! ¡Tinche! ¡Mira qué fair play! ¡Guay! ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Chavo! Ya empezó, ya empezó el pique ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Se arma! ¡Se arma! ¡Eeeeh! Oye, yo te tengo un reclamo, Layun ¡Ay, la madre! Sí, porque cuando hicimos Scorpio al volante Sí Le mentamos la madre a Neymar de que era un chillón y después en su documental sí se vio que lo pisaste, güey ¡No! ¡No! ¡A Neymar, güey! ¡Yo no lo pisé, güey! En el mundial ¿Te acuerdas cómo se revolcó? ¡Yo, pinche Neymar, puto! ¡No mames! Y después en el documental ¡Pinche Layun así! ¡Huevos, güey! Sí, güey, ¿no? ¡Jugó de gratis ese mundial! Mira, yo nomás voy a decir una cosa Adentro un poquito pero ya toda no, güey nada más me siguen chingando ni modo que lo dejara, ¿no? ¡Al huevo! No todas las veces Se tenía que llevar algo de recuerdo, güey Sí se lo llevó Algo de recuerdo ¿Me estás albureando, güey? No, no, no ¿Me estás albureando? No, ¿qué comes? O sea, por ejemplo, yo te llegué a... Oye, ¿tu prima cómo está? ¡Ah! Embarazada ¡Ah! ¿Se la quedé? ¿Se la quedé? Sí Eh... No, pues lo que se la toque a mi señora, güey yo no tengo ni voz ni voto, güey ¡Vamos, Monti! Ya me quedo con esta cabrón ¡Ah, perro! ¡Perro! ¡Ah, perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Tres puntos, güey! ¡De aire! ¡Dentro! ¡No dames, Miguel! ¡Vamos, güey! ¡Te dije! ¡Lo vio la distancia del campo para atrás, güey! ¡Se lo vio salimos, 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 güey! ¡PERSUBE! 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 Sí, güey, perdón. Un poco. Perdón que hubo América. Vamos a buscar la red de aire, ¿no? Ya, no más pádenos tranquilos. No, Manuel. No, Manu. Mete la pierna, güey. No seas mamón. Mete la pierna, que soy un pique. Un puto, un bote. Listo, muchachos, ¡ganamos! Ganó el fútbol, ganó el fútbol, hay que decirlo. Espera, rayos, rayos, pactamos una vez, güey. La revancha. ¿Dónde vas a hacer la revancha? En tu casa, en tu casa. ¿Dónde quieres? Ahí sí la vas a llegar, yo creo. Más rápido. Aquí, entonces, la revancha. Órale. ¿Vas a convocar al pelón? En la fecha FIFA. En la fecha FIFA. Órale. En fecha FIFA queda pactada la revancha. Órale. Ya está. Pero vamos a ponerle algo, güey. Un asado después de eso. Unas gorditas de la bikina, güey. Unas gorditas de la bikina. Unas gorditas de la bikina. Me urge que falle alguien para pegarle, güey. Por favor, es lo único que estoy deseando. ¡Mira quién viene! ¡Mira quién viene! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Ponte de una vez, anda. Vas, va radio, vas. ¿Sí? Vas, va radio, vas. Vas, vas, vas. No, vete, vete. Estoy analizando todavía cómo, güey. Sí, violento, violento, violento. Sí, violento, güey. Sí, violento, güey. Sí, violento. No, yo voy a pegar en pedo. No hay pedo. Ponte en medio, Pérez. Ponte bien, Pérez. Que se vuelten, no es broma. Si va a la cara, no le va a dar tiempo quitarse. Sí, por favor. Son profesionales. No te va a dar tiempo, cabrón. Ya, destruyelo. Mátalo, Brian. Vamos, Brian. Ponte de una vez, Brian. Doble. ¿No valen puntos, güey? Sí, sí, vale. Gracias, güey. Gracias, güey. Acompañado. El Miguel Ayuna en la casa. También tenemos acá, mi compa, el más guapo de todo el Club América. El más titudo, Pérez. ¡Opa! Váganse en la foto. Todo le sabe el cerrojo de la chingada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!